Hasta el momento, fundamento, fundamento, lo que la fiscalía tiene no es contumente. ¿Por qué? Por muchas razones, porque ha habido mucha manipulación de la prueba, se ha ocultado pruebas. Por ejemplo, ayer se llevó a cabo una diligencia de prueba toxicológica en sangre, cuando el imputado estaba en sala de operaciones, no estaba consciente, no estaba el defensor, pero sin embargo ellos lo hicieron, es una prueba ilegal, y han ocultado videos donde sale lo que realmente pasó. Entonces, habría que ver, se va a discutir ahorita, apenas comienza el proceso. La abogada Tania Pastor lamenta que la Fiscalía General de la República haya puesto en riesgo la cadena de custodia y el proceso penal contra los imputados, al mostrar videos que forman parte de su investigación. Un desatino desafortunado por parte de la Fiscalía General de la República, que puede poner en riesgo el proceso penal y la prueba que está siendo incorporada en él. Porque los videos tienen que estar asegurados por la unidad correspondiente y presentados al juez con el embalaje. La cadena de custodia es algo sagrado en un proceso penal. Si se rompe, se cae el caso. Recordó que la función de la Fiscalía es ser un ente objetivo e imparcial, ante lo cual era mejor evitar presentar videos al público, y aún más lamentable, que fueran parcializados. Los tres imputados del Sedán Azul se bajan y agreden, en apariencia, se ha parcelado la realidad en ese extracto únicamente. Cuando nosotros sabemos que tiene que haber algo anterior o algo que sucede todavía más allá, que es lo que se expuso por parte después de la Policía Nacional Civil. La abogada, que dijo desconocer los detalles del requerimiento presentado por la Fiscalía, también cuestionó la decisión de liberar a dos militantes del FMLN que habrían sido detenidos en flagrancia. Que debería de fundamentarse tal decisión, comprueba que excluya una posible participación, porque lo más común en este tipo de casos es que todos son procesados en las mismas condiciones. Pastor realizó un llamado a que situaciones como estas no se repitan, y recuerda que los actos de intolerancia han sido frecuentes en el país. Lo lamentable es que esto ocurre en un contexto preelectoral, un caso que asegura pone a prueba la independencia fiscal y judicial. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador.